Durante el 2017, te presentamos los temas más sobresalientes del mundo gospel. Ahora, es momento de ver los 27 más que fueron tendencia en filtro alternativo. Estreno, viernes 29 de diciembre a las 4 pm. Filtro alternativo, vive tu fe, vive tu juventud y vive la música. Filtro alternativo, vive tu fe, 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 vive tu fe.